qué pasa gente como esta mil lobetillas bien o que? esperemos que bien claro que si con actitud gente para adelante gente estamos aquí en retomberet father torment o como se diga ustedes seguro que lo dicen mejor que yo que vamos a hacer estamos en la planta de abajo y lo que voy a hacer primero es una cosita aquí yo listo y ahora vamos nosotros al sótano el culo pelú tiene que estar por ahí cuidadito gente ya vienes ya tío what? que? adiós culo pelú como se de la huerta me ve que buena tía eres una máquina eres una máquina tía pero ahora va a venir para acá seguro siempre así que había aquí tío esto que es tío ahí viene está corriendo aquí estaba el reloj está haciendo este tío loco aquí estás que tal que? ah! los controles son una porque mira estoy trancado queita muchacho se te de la huerta la huerta que es la huerta la huerta es la huerta realmente eres la huerta la huerta así ¿Dónde piensas que vas? ¿Querías que me disfrutar tu día estúpido? ¡Lo sabía! Joder macho, que pesado Puedes correr, amiga Se le están siguiendo, ¿sabes? No, corre, a veces no corre, a veces no... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, 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 tranquilo A ver si se va, tío No hay nada que quiera 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 Dios, menos mal, tío Por este sufrimiento para llegar aquí, ¿eh, gente? ¿Este? Necesito las pilas, tío Pero no sé dónde están, tío Voy a cerrar esta puerta porque... Tío, este... ¿Por qué me quería quedar aquí? Porque estoy en la planta de abajo No voy a subir ni nada porque me pierdo Viene otra vez, tío No, no, no viene, no viene, no viene, no viene, aguanta No hay nada que quiera No hay nada de ahí No hay nada que quiera Fuera, tío Con un hombre, tío No hay nada que quiera No hay nada que quiera No hay nada que quiera O sea, ni nada que quiera ¿Es aquí? Aquí, es gente, es este. Venga, venga. Pero no grites, no grites. Pero... Pero muchacha, buscas algo para hacer palanca. Coño, si se ve que aquí se puede hacer palanca. ¿Qué tengo que hacer que no leí, tío? Es que... Encuentro una forma de levantar la reja del sótano. No, sí. Tenemos que buscar la manera de abrir esa puerta. Aquí hay que hacer cosas, tío. Estoy mejorando el objeto, ¿eh? Para tunearlo más tiempo. Tenemos que ir a guardar ahora. Tenemos que ir a guardar y curarnos. Es la prioridad. Es la prioridad ahora. Aquí no hay nada, ¿no? Aguanta, aguanta. Tú eres una guerrera, venga. No, encima de este tío viene eso. Nada, me enfrento a él. ¿Qué voy a hacer? Corre, que no nos oye. Tiene que bajar una planta, ¿sabes? Por eso corre. Está arriba, corre. ¿Puedes cerrar? Venga. Tú puedes. Bien. Vamos. ¿Por qué me guardo antes de curarme, tío? Una cosa que todavía no entiendo de mí. Qué guapo, que el espejo se rompa, ¿eh? Ahora guardamos. Y listo. ¿Me puedo volver a curar? O sea... No. Solo te puedes curar una vez, creo, ¿eh? Ay, mi madre. No me está gustando esto. Has cogido un objeto de distracción. Tiro una cuerda, pero es que tengo dos cuerdas, ¿no? No, 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 no. No se cambian los objetos de distracción, tío. Creo que era con... Vale, sí, vale. Ya, ya, vale, vale. Voy a usar la cuerda aquí. No. La cuerda no sé para qué es, la verdad. Las cosas como son. Esto es un escondite. Por aquí no hay nada, gente. Seguimos por aquí tranquilito. La puerta está cerrada. Voy a cambiar el objeto de distracción. Aquí había que encontrar la cuerda del reloj, pero la cuerda esta del reloj, la llave del reloj... Vale, esta. Esta es mi planta, ¿eh? Cerramos aquí, tranquilito, para que nadie nos moleste. Esto es el comedor, ¿no? Me imagino. Un botellazo en la cabeza. A este tío le gustaba jugar mucho el ajedrez, ¿eh? Había un ajedrez ahí. Y ahí otro abajo. Esto es para traerlo hacia aquí. No nos interesa eso. Esto ya lo habíamos visto, ¿eh? Esto ya lo habíamos visto, ¿eh? Es que te pierdes, aquí te pierdes. ¿Oigo algo? La puerta está cerrada. Esa puerta es la que da al espejo. Objeto de defensa que no nos interesa. Yo creo que los objetos importantes no están en los cajones. No. ¿Qué eres la leche, tío? Bueno, de guay, venga. Si te gusta más esos objetos... Si te gusta más esos objetos... Lo puedo atraer aquí, ¿eh? Lo atraigo aquí, ¿no? Lo voy a atraer. No, no. No, no. ¿Tú solo essentially? ya le he sacado ventajas lo que no sé a dónde ir ahora no voy a bajar tengo que buscar algo y tiene que estar en la planta del medio es la que es en esta porque es la que no hemos explorado casi nada tranquila, tranquila vale, vale, está cerrada, no pasa nada él está abajo ¿qué hay por aquí? esta parte no la hemos mirado mucho cuadro de insectos viene aquí no hay nada no hay nada no hay nada aquí tío, ¿para qué me hacen venir aquí entonces tío? ¿sabes? deberían cerrar esto si aquí no hay nada, hombre bueno, para darle esquinazo al tío porque por aquí parece que es como para darle esquinazo, ¿verdad? está abajo tío y parece que está aquí tío nada, no lo sé no sé a dónde voy a dónde ir tío porque necesito buscar algo para levantar la rendija del sótano tío ¿dónde puede estar tío? que pesado que es tío acuétate a dormir un rato anda para ir a buscar por la casa tranquilito está subiendo está subiendo es que tío odio que me coja tío, te lo juro, ¿eh? esto es mi casa no puedes hacerlo mira, tío, ¿dónde estaba? me estaba, me estaba oliendo el culo literal, ¿eh? ¿a dónde va? no bajes, por favor va a bajar, tío no me lo creo, tío y no me lo creo eso y 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 a ver qué hace, a ver si se va para allá o que tío, por que... que va, volvió a bajar tío, que cabrón tío nada, tenemos que bajar con él mira, acaba de bajar, así que no creo que... ¿estás aquí? no te vas, tengo un regalo para ti ¿crees que estoy disfrutando de tu juego estúpido? esta casa no está abierta al público ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿quién le gusta? ¿quién le gusta? ¿qué haces aquí? ¡Esto no es divertido! está oficial, está oficial es que en verdad el juego está guapo porque no te deja ir corriendo a lo loco ni nada yo no me voy a esconder gente porque... ahora estoy aquí debajo, tío joder macho, y yo que quería explorar el otro lado tío estoy otra vez aquí, ¿sabes? pero más o menos ya estamos aprendiendo a darle esquinazo al tío este, ¿sabes? lo que tengo que buscar es... ¿cómo abrir esto tío? y esta puerta está cerrada, tío no tengo objetos, no tengo objetos, tengo que buscar algunos, tío es lo que toca, ¿sabes? No creo que esté bajando, ¿no? No. Mira lo que voy a hacer, gente, a ver si funciona, claro, la teoría es la teoría. Venga, ven ya, tío. Esto no es un lugar para turistas. Joder, tío. Qué pesado, loco. Tío, déjame para... Stop. ¿Te gustaría que disfrutes de tu estilo de juego? ¡Lo sabía! No me lo creo, tío. ¿Dónde crees que vas? Ah, qué pesado eres, tío. Dr. Reed, do you really think you'll get away with this? Sí, calla tu me. Do you really think you'll play around in my house? Ah! Dr. Reed, are you doing some overtime? No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. You like to snoop inside people's houses. So, you like to go around and rummage another people's streets? A ver si veo los pasos. Qué pesado. Nos vemos muchachos. Do you think I'm enjoying your stupid game? Stop! What are you doing, fool? Hello, you're in my house. Come on, dude. Please, let me in peace. Would you like me to enjoy your stupid game? I'm sure you don't see me. En serio te metiste en esa habitacion, perro? Se metió en esa habitacion, sabes? Esto no sé para qué es, tampoco. ¡Joder, tío! ¡Te haré aportar a ti! ¡Qué pesado eres, colega! ¡Qué pesado! A ver si no me bloquea, porque me va a bloquear ahora. ¿Se podrá ir un mes, tío, este tío? ¡Por favor, tío! ¡Deja tranquilo aunque sea cinco minutos! Vale, parece que sí. Parece que sí, que me dejan paz, ¿eh? Gracias, tío. Ha recogido un objeto de distracción, pero no puedo usarlo, tío. No puedo usarlo, tío. A ver. ¿Será desde aquí, gente? ¿Cómo uso esto, tío? Ah, soltar. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No lo sé para qué sirven estos objetos, la verdad. No puede usarlo. No lo sé. 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 ¡No lo sé! Esta casa no está abierta para el pueblo. A donde quiero ir yo, es para este lado. Esta lejos, esta lejos. Aguanta. Vale, ya, ahora salió. Ya lo sabemos. ¿Esto dónde es, tío? Vale, aquí creo que no hemos estado, eh. Aquí creo que no hemos estado, gente, menos mal. Aquí veo yo muchos objetos, eh. No, no, sí hemos estado porque está esto abierto. Sí, sí, aquí hemos estado, eh. No, eso no lo toqué. ¿Qué objeto de distracción tengo? Tengo uno arrojadizo y dos emplazables que no sé para qué es, pero ahí está. Vale, aquí era donde estaban las polillas y eso, vale, vale, vale. Esto sí lo habíamos visto. Aquí tiene que haber algo, gente, tío. Aquí hay algo, eh. Ay, la madre, la madre del cordero. ¿Viene? ¿Esto qué es? ¿Qué cogí, tío? Tirador. ¿Un tirador? Oh, oh. ¿Vale? Tienes que verás, tío? Sí. Tiene toda la pinta. ¡Vale! Esto no es divertido. Tiene toda la pinta de que me va a ver, tío. Tiene toda la pinta De que me va a ver El tirador que No creo que sea para abrir la escantarilla Yo en verdad Mira Esta era Jennifer La que estaba en la cama Hay gente Ah, aquí puedo ver todo Mira, aquí lo puedo ver todo mejor El retrato de la familia Felton El verano en Roma De 1964 La boda Esta ahí Jennifer Pero tienen otra niña Celeste Lo voy a poner así por si lo quieren leer, ¿vale? Esta es la que está desaparecida, Celeste Jennifer era la hija y estos tíos secuestraron a otra piba, Celeste O está desaparecida también Algún tipo de tirador Gracias, amiga Pues mira, se encontraba aquí Yo pensaba que lo del horno iba a estar en otro sitio ¿Qué, qué, 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 Es que los controles de la Xbox no me lo sé LLT Otra vez payasa Me va a marcar como en el Dark Show Un espirra Aunque aquí no me ve El tío este Aquí no me veo antes tío No me veas ahora porfa Joder tío Tiene que verme ahora tío ¿Dónde crees que vas? Pero si la otra vez no me viste ahí tío Yo te haré regretar que te fuiste Es aquí donde tengo que entrar tío Esto no es ¿Quién está jugando en mi casa? Así que te gustaría ir y romper una otra cosa Tiene que estar concentrado ahora tío Porque esto se me va Venga, vete ya tío Que no puedo más Venga, vete ya tío Que no puedo más Vale, estamos dentro Vale, tranquila Tranquila, tranquila No puedo subirme a la silla Sin tirar la estantería o qué Tengo que primero tirar la estantería Para después ir a darse cuenta Que se puede subir a la silla Vale Ahora debería ir a... Viene tío Viene tío Vete de aquí, anda pesado Cierra esta Tío, no la cierra tío No me sale el icono de la mano ¿Por qué tío? Tengo que cerrar la otra puerta Porque ahora me van a salir las polillas Tengo que cerrar esta puerta Bueno, aquí no te creemos Sé que eres el dueño de la casa Sé que yo estoy aquí Molestándote Pero Habías hecho las cosas bien, amigo ¿O no? Si hubieras hecho las cosas bien A ver Creo que son los de arriba Nacho, venga tío Venga tío Venga Vale Joder tío Qué coraje me da esas cosas tío Vale Hemos recogido la película Gente La película tú Pues vaya chasco Yo pensé que iba a estar aquí Lo del reloj Porque la película Necesito también la batería El sonido de las polillas El objeto lo tenemos que mejorar Si esto nada Ahora tenemos que Vamos a guardar Por aquí Por aquí Algo menos El reloj Tío Qué guapo Cómo se oye Despacito Despacito Venga Despacito Tenemos la película Ya Y donde estaba La película Gente Arriba ¿Verdad? El cine me parece que estaba arriba Pero lo vamos a dejar aquí Es este Yo creo que se ha quedado un capítulo Guapo ¿Eh? No me lo ¡Stop! No 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 Deve Es que la tía se va a cansar ya Ya está cansada ya Le voy a dar a esquinas aquí eh Le voy a dar a esquinas aquí eh Doctor Reed ¿Estás haciendo algo? ¿Tienes aún aquí? ¡ прекite! ¡Qué coraje le tengo tío! Te lo juro ¡eh! Ahí es de pegar mi culo. No puedo... morph. ¿당 constellarías quieres disfrutar tu juego estupido? ¡ aika que saber! ¡No! ¡Papela! ¡ birad! no creo que me vea aquí, es que tengo que guardar y el guardado está ahí, quiero guardar aquí en esta planta a ver qué hace vale 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 loco estoy aquí perfecto, lo dejamos en esta planta, porque así ya en el próximo capítulo vamos a tiros de ellos primero se cura y después se guarda vale, perfecto, perfecto gente, lo dejamos aquí, eh gente, como siempre espero que les haya molado y a seguir bien, claro que sí, nos vemos en el próximo vamos a ir